La muerte de Hades nos dejó más preguntas que respuestas, pero lo único importante fue su caída. Fue el inicio de un nuevo capítulo, para todos nosotros. Finalmente llegó la hora de Joseph G. Keitze, más conocido como Hades, líder del KVA y el cerebro detrás de los devastadores ataques de hace cuatro años. Recientemente hablamos con Jonathan Irons, fundador y director general de Atlas International, la corporación militar privada responsable de dar casa y acabar con Hades. Felicidades, consiguió lo que ningún gobierno fue capaz de hacer. Gracias, Wendy, pero los auténticos héroes son los hombres y mujeres de Atlas. Estoy muy orgulloso de sus logros de esta semana. Hay rumores de que la ONU va a ofrecerle un puesto en el Consejo de Seguridad. Dígame, ¿piensa iniciar una carrera política? Bueno, soy un hombre de resultados, así que no. Pero fíjese en Nueva Bagdad. Hace 40 años salimos de Irak dejándolo en ruinas y con el rabo entre las piernas. Ahora es una muestra de lo que ocurre cuando uno antepone la eficiencia a la burocracia. Los últimos cuatro años fueron importantes para usted. Tras los ataques del KVA, se ha convertido en la mayor corporación mundial. Y ahora usted dirige el ejército en activo más grande del mundo. ¿Cuál es el futuro de Jonathan Irons? ¿Cómo se siente uno al ser un héroe mundial? No deje que se le suba. Gideon, Mitchell, necesito verlos ahora. Aduana, ¿qué sucede? Vayan a la sala de mantenimiento, Seiza. Vengan ustedes solos. Muy bien, ya vamos. Veamos qué quiere. Buenas tardes. Es difícil creer que esto es Bagdad. Hace dos años no se podía salir a la calle sin que te pegaran un tiro. Ahora prospera, gracias a nosotros. El equipo Echo acabó ayer con otra célula del KVA. Toda su red está cayendo. La clave fue Hades. El mundo, amigo mío, se está quedando sin tipos malos. Quizá tenga que jubilarse anticipadamente. Buenas tardes. Es aquí. ¿Le dijeron a alguien que venía? No. ¿Qué está...? El inhibidor solo nos dará unos minutos. Sincronícense con mi visor. Les mostraré algo. ¿Pero qué diablos pasa? Vean esto. Es Irons, con el tecnólogo que salvaron. ¿El tipo que sacamos del río? Él ya no regresó a Nigeria. El KVA planea un ataque. ¡Me lo contaron todo! ¿Qué clase de ataque? Centrales eléctricas por todo el mundo. Querían que comprometiera los sistemas de seguridad. ¿Dónde planean atacar? Seattle, París, Tokio. ¡Habrá miles de muertos! Tenemos que difundirlo. No. Debemos decírselo a todo el mundo. Está bien, está bien. Me ocuparé de ello inmediatamente. ¡Carajo! Lo sabía. Él lo sabía y permitió que ocurriera. Toda esa gente muerta y él se benefició de eso. ¿De dónde sacó esto? De Hades. Lo último que hizo antes de morir fue entregárnoslo. ¿Cómo sabe que no es falso? Estaba codificado y encriptado con nuestro algoritmo. ¡Es de Atlas! Solo lo hemos visto nosotros. Tenemos que salir de aquí. ¡Ahora! Lo vimos. Lo vimos todo. ¿Qué es lo que vieron? Sabía lo de los ataques. Toda esa gente... Vieron una grabación manipulada de un terrorista. ¡Está loco! ¡Es un monstruo! Me decepcionó. Pudo conseguirlo todo. Manténgalos aquí hasta que la prensa se vaya. Gideon. Sí, señor. Gideon. Sabe lo que vio. Dijo que era falso. Él tomó su decisión. ¡Que nadie se mueva! Pongan atención. Pirateamos sus exos. Necesito que confíen en mí. En diez segundos se activará el fuego de contención. Prepárense para correr. ¡Vamos! ¡Ahora! Tenemos que salir de aquí. ¡Vamos! Vayan a la sala de servidores. ¿Quién es? Un amigo. No se detengan. Ruffet. Bajaron las puertas de cortafuegos del sótano. No podemos interceptar a los fugitivos. Hay que subirlas, carajo. No hay salida. ¡Un momento! Empiecen a escalar hasta el tejado. Usaremos los guantes magnéticos. Van a activar un enjambre de drones. Cuando lleguen al tejado, solo tendrán unos segundos. Arriba estaremos atrapados. Confíen en mí. ¡El enjambre! ¡Vamos! ¡Tenemos que alejarnos de este enjambre ya! ¡Por aquí! Voy a anular las puertas. Crucen el tejado y salten por la baratilla de salida. ¡Estamos en un quinto! ¡Hágalo! El acceso a las cloacas está adelante. ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Y ahora qué? Tendrán que atravesar el casco antiguo. Vayan hacia los bueyes. Van a acordonar toda la ciudad para encontrarnos. Por eso deben darse prisa. ¡No se muevan! ¡Al suelo! ¡En rodillas! ¡Vamos! Están encerrando civiles. No tenemos mucho tiempo. Por aquí. ¡Salten a la calle! ¡Blanco tiradores! ¡Se me vio! ¡Los vio! ¡Sospechosos a los cunos! ¡Los vio! ¡Cierto! ¡Ok, ya lo vemos! ¡Los vio! ¡A las doce! ¡Eliminado! ¡Tenemos que seguir avanzando! ¡Ahí están! ¡Por ellos! ¡Por ellos! ¡Los vio! ¡Están atacando desde el sureste! ¡Nos están flanqueando! ¡Tenemos que seguir avanzando! ¡A las doce! ¡Cállate! ¡Blanco tiradores! ¡Blanco tiradores! ¡Blanco tiradores! ¡Ineliminado! ¡Cállate! ¡Blanco tiradores! ¡Blanco tiradores! ¡Blanco a la amendment! ¡Cállate! ¡Granado! ¡Lo tengo en la mira! ¡Ahí! ¡Los veo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allí están los bueyes! Hay un barco esperándolo al final del bueye. ¡Vamos! ¡Vienen AST! ¡Cobre abatido! ¡Volta el cual a una! ¡Cobre abatido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colición! ¡No tanto! ¡A los doce! ¡Use pene contra eso! ¡De nada! ¡AST derribado! ¡Adelante! ¡Nichel! ¡Suba la lancha! ¡Póngase ese accesorio de gancho! ¡Lo necesitará más adelante! ¡Vayan por el canal hacia el centro comercial! ¡Nos persiguen drones! ¡Vaya debajo de las lanchas! ¡Más rápido! ¡Vaya debajo de las lanchas! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Dale a la rampa! ¡Vamos! 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 ¡Misil fijado! ¡Inmersión! ¡Nos atacan! ¡Inmersión! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Más misiles! ¡Más misiles! ¡No 합니다! ¡Más misiles! ¡No se detengan! ¡Se está acercando! ¿Cerca de qué? ¡Ya lo verán! ¡Más misiles! ¡Mitchell! ¡Alona! ¿Me escuchan? ¡Tienen que seguir adelante! ¿Está bien? ¡Pueden moverse! Recibido. Lancha inutilizada. Vamos a pie. ¡La extracción está justo encima! ¡En lo alto del edificio! ¿Cómo vamos a llegar allá arriba? ¡Use el gancho! ¡Mitchell! ¡Podemos subir aquí con el gancho! ¡Arriba hay otro punto de enganche! ¡Siga avanzando! ¡Contacto! ¡Ha cubierto! ¡Contacto! ¡Mi corazón! ¡No tengo en la tierra! ¡Nemigo asalto no oeste! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Cuidado con los contenedores! ¡Os veo al norte! ¡Cuidado! ¡Hombre abatido! ¡Ya casi llega! ¡Suba con el gancho por esa torre! ¡Siga ascendiendo! ¡Engánchese al saliente! ¡Usaremos los guantes magnéticos! ¡Por aquí! ¡Suba el puente elevado! ¡Salten y crucen el puente elevado! ¡Contacto a los dos! ¡Las llenas en los palés! ¡Contacto a los dos! ¡Hombre abatido! ¡Se acercan enemigos desde el este! ¡Crucen el puente elevado! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Lo tengo en gira! ¡Hombre abatido! ¡Vayan a la grúa y crúsenla! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se detenga! ¡Salte, Mitchell! ¿Se acuerda del viejo sargento, verdad? ¡Vamos a sacarlos de aquí! ¡Un Warbird! ¿Qué hacemos, jefe? ¡Baje su arma! Si se equivoca con Irons, iré por ustedes en persona ¡No me equivoco! Atlas 1, situación ¡Despejado! No hay rastro de ellos ¡Bien! ¡Todos dentro! ¡Ahora! ¡Ahora!